Estamos visitando la municipalidad, una reunión, que usted nos va a comentar ahora de qué se trata, pero una reunión más que esperada. Bueno, así es, veníamos conversando telefónicamente con la Intendenta, en base a los programas, a la responsabilidad que tenemos nosotros del Ministerio de definir políticas públicas en cuanto a cultura, turismo, juventudes y el área de género. Y bueno, tenemos que articular, el Gobernador nos pidió avanzar rápidamente sobre los programas que van proyectando los jefes comunales. Bueno, Capital es el principal distrito en cuanto a población y la potencialidad que tiene también en los temas que yo les comenté anteriormente. Así que bueno, es una primera visita, previo a la articulación y la presentación pública de programas en que nos vamos a presentar conjuntamente con la Capital. Hay temas muy importantes, es la primera reunión que tenemos sobre la situación del paseo cultural. que tenemos que transparentar, que durante años la gente de cultura reclama que el paseo sea para la cultura, y sobre eso estamos trabajando. Y ahí, bueno, hay una superpoblación comercial, digamos, de los carros, que si bien es cierto, le dan un colorido y le dan vida al sector, pero tiene que hacerse como corresponde, tienen que tener las autorizaciones municipales correspondientes, hay varios que han sido denunciados por gente que se ha intoxicado en su momento, tema que lo conoce toda la población, y nosotros venimos en ese tema a poner blancos o negros. La idea es que cada uno tenga la habilitación que corresponde, no es intención del gobierno nuestro de la provincia que perjudicar el tema en la generación de puestos de trabajo, pero sí, tienen que estar como corresponde, tienen que abonar lo que corresponde, la bajada de luz la tienen que pagar ellos, y el municipio también es responsable directo, por eso estamos trabajando con la Intendenta, porque la idea que articulando entre el gobierno de la provincia y la municipalidad, eso funciona como tiene que funcionar, es uno de los edificios más lindos que tiene la provincia, es nuestro centro cultural más importante, tema que, fíjense la importancia que el Ministro Bauer ayer nos dijo, la primera provincia que va a firmar un hermanamiento entre el CSK y el Paso Cultural, es La Rioja, entonces es muy importante que solucionemos esto con la Intendenta, y también con la habilitación de la fiesta popular más grande en cuanto a convocatoria, que es Chaya 2020, y bueno, y demás, hay atractivos turísticos que debemos desarrollar juntos, todos los corredores fundamentalmente, y varios temas que vamos a definir en esta reunión.